Toma aliento, toma valor, respira profundo y enfrente el dolor Vuelve y respira y empuja mujer que todo lo que espera con todo va a ver Viene y ya viene, el dolor lo acompaña y te sanará lo que crees que te daña Cuando en tus brazos descanse el dolor, el dolor, el dolor Si cuando en tus brazos descanse conocerás el amor No habrá nada que supere ese momento, hará tanto sentido el dolor y el lamento Pero solo, toma aliento, toma valor, respira profundo y enfrente el dolor Vuelve y respira y empuja mujer que ella mismo se ve, que ella mismo se ve, que ella mismo se ve Que ya se ve, que aquí está bebé, aquí está bebé Y él lo sabe, que tú no sabes, tú solo sabes que en tus manos cabe Tantas preguntas, tantos temores, pero aunque nada te cuadre, hoy tu título asciende Y hoy eres llamada madre Y solo basta con mirarlo, para saber que por él serías capaz de lo incapaz De amar sin atavios, sin dudas ni disfraz Que nunca para él tendrás un jamás Y que restarías todo lo que eres para que él sea más Bañado en sangre lo abrazas, no tiene cabello y lo besas Tiene pañal y no estresa, solo importa tú y él Y lo demás no interesa Apenas lo conoces y sin él no te ves Apenas lo cargas y ni te lo crees Su mirada perdida, la tuya en él sorprendida Tú no sabes nada de madre y él no sabe nada de vida Y comienza en una jornada, tú y él, y un mundo lleno de intrigas Un futuro nubloso, mientras lo besas y lo abrigas Lo vuelve y toma aliento, toma valor Respira profundo y enfrente el dolor Vuelve y respira y pelea mujer, llenarte de fuerzas que en la fe hay poder Son las 3 AM y bebé llora porque no sabe pedir lo que quiere Y tú también lloras porque no sabe si tu ignorancia lo hiere Solo la alimenta, lo mece, le cantas y la melodía de tu sonido Finalmente cae ahí en tus brazos, queda dormido Y aunque estás exhausta, no descansas Aunque estás agotada, no te acuestas Aunque estás débil, no reposas Y lo increíble es que no te pesa, no te cuesta Pues lo miras y oras Señor por favor, que nada lo daña, que nada lo enferme Porque pocos saben que si él duerme, es porque tú no duermes Madrugada tras madrugada, trasnochada, desvelada Y lo fuerte es que de todas esas noches él no se recordará nada Pero está bien, porque solo le pides a Dios fuerzas Mientras lo vigilas, sabiendo que por más que crezca Nunca volverás a dormir tranquila Pero reina, toma aliento, toma valor, respira profundo y conquista el temor Crece ya crece y es hasta aterrador Apenas gatea y tú ves todos los peligros a su alrededor Pero tienes que dejar que caiga para que aprenda a ser un emprendedor Pues sabes que en la vida no podrás evitar que tropiece Pero estarás ahí para cada momento que caiga y para cada momento que empiece Que no podrás evitar que se equivoque Ni los daños menores, ni los daños mayores Pero sabrás que aunque la vida es dura Siempre tendrá un hombro donde llore Sabrás que siempre le sacarás una risa Aunque no seas la mejor haciendo bromas Sabrás que aunque la comida no le guste Siempre harás todo lo posible para que coma Sabrás que si hay amor y cariño En un mundo tan cruel Sabrás que aunque llegue a dudar de Dios Mami le ahora todas las noches por él Sabrás que harás todo lo posible para que venza Para que conquiste Pues vio en ti un triunfador desde el día en que naciste Sabrás que eres una fiera, una leona Cuando se trate de protegerlo Sabrás que aunque el peligro existe No existe nada más peligroso que tú al defenderlo Y es que sabrás que Dios no siempre hace lo que quieres Pero siempre escucha y verás Lo que es pelear por amor Porque por amor todos los días por él luchas Sabrás que el sudor es medicina Y que lo valioso cuesta trabajo Sabrás que estarás ahí aún en el momento más bajo Dando ánimo y quién te lo impide Pues aunque fuera el peor Tú serás la mejor cheerleader Eres árbol que se seca echando raíces en las piedras Y revives con cada semilla que florece en tu tierra Sol que resplandece sin cielos despejados No necesito la ausencia de guerra para conocer la paz La conozco cuando estoy a tu lado La distancia es una ilusión Porque si te necesito nada te parecerá lejos Y nunca he visto a Jesús Pero en ti siempre he visto su reflejo El temor me cubre pero tu sabiduría me descubre Y ese temor se pudre Cuando siento tus palabras como brisa de verano en octubre Tu faz como blancas banderas Pero tu corazón palpita tambores de guerra Aún hacer nada contigo es acción que no se desperdicia Y arrestaría a todos los halagos del mundo Porque no te hacen justicia Abran paso a la reina Toda una reina Con sus uñas maltratadas Su pelo revuelto Su mirada cansada Todo anda suelto Reina Tus uñas maltratadas Por construir un hogar con tus manos Tu mirada cansada Por acostarte tarde Y levantarte temprano Tu pelo revuelto Por llevarlos a algún sitio ligero Y tus vestidos estrujados Porque antes que tú A ellos los planchas Y los vistes primero Reina Sacrificaste tu presente Para que mi futuro fuera prosperado Y ahora que no estarás en mi futuro Mi presente Sientes celos del pasado Hoy tu piel envejece Pero tu espíritu se rejuvenece Y envidiaría el cielo Pero como envidiar el lugar donde perteneces Tu no tienes nada que indique Que eres de alta clase Solo eres espectacular No porque trates de serlo Sino porque te nace Ni tu ropa Ni tu casa Ni como te maquillas Ni como te peinas Para el mundo eres solo otra mujer Pero para mi Eres toda una reina Hoy mis labios son las joyas Que decoran tu persona Y mis besos en tu frente Simbolizan tu corona Y ante tu último suspiro Mientras tomo tu mano y te miro Reina vuelvo y te digo Y sin mentir Volvemos a la camilla de un hospital Donde vuelves a oír Toma aliento Toma valor Respira profundo Y enfrente el dolor Vuelve y respira Y no temas mujer Que ya mismo se ve Que ya mismo se ve Que ya mismo se ve De quien siempre me hablaste Es Jesús En Nazaret Cuando en sus brazos descanses El dolor El dolor Que dolor Si cuando en sus brazos descanses Conocerás el amor Tu le mostrarás tu mano Y todas tus heridas Y el te pedirá tu corona de madre Pero la cambiará Por la corona de la vida Hoy soy yo el que acaricia tu cabeza Y aunque no tienes pelo No me pesas Tienes pañal No me estresas Hoy tú eres la bebé Y yo quien te expresa Que mientras sostenga tu mano Nada más interesa Solo Toma aliento Toma valor Respira profundo Y enfrente el temor Y es que no necesito Un día de las madres Para honrarte No necesito flores Para decorarte No necesito regalos Tarjetas Poesías Cenas Canciones En versiones Nada más Algo que debe pasar Todos los días Porque todos los días Eres mi mamá Bullicio para la reina Aplausos para su majestad Realiza de la bondad Emperatriz de la humildad Por luchadora Por cocinera Por soñadora Por consejera Por acróbata Por artista Por misionera Por narradora Por compañera Por rama de casa Por costurera Por cheerleader Por repostera Por ser profesora Por ser profesora Por enfermera Por pastora Por aventurera Por policía Por mesera Por ser mía Por ser fuerte Por ser calma Por ser guerrera Por ser guerrera de la vida Y reina En el alma Toma aliento Toma valor Respira profundo Y enfrenta el todo Si algún día Te duele Algún día Te duele Otro Vamos Ringo Te duele Te duele Gracias. Gracias.